Mis ojos te miraron, te penetraste en mi pecho como una espina No he de negar que mis ojos no te han llorado Por ser hermosa y por ser la mujer más linda ¿Qué culpa tengo de quererte sin medida? Si noche y día aquí en mi mente está presente Si me quisieras hasta lo imposible haría Que ser felices hasta que venga la muerte Si tú pensaras en todo lo que te digo Comprenderías toditito lo que siento Quiero decirte que en el mundo no hay perfecto Tal vez por eso tú te niegas a quererme También te digo que en el mundo no hay perfecto Tengo esperanza de que un día llegues a amarme Ya me despido de la flor de mil colores Así te digo porque eres la más bonita Adiós amor de todititos mis amores Ay nos veremos otro día milenitas Amén En un cuarto para ti Amén Amén